hola qué tal cómo están amigos nos hemos venido para aquí al río zumpul en la zona alta de chalatenango andamos buscando algunas cositas por acá como cilantro para una cocinadita amigos bien buena me encuentro en este bosque espectacular y bueno nosotros estamos aquí miren con darlin bueno nos acompaña el papá aquí está mire y don nacho qué lucho vámonos cuidado bueno miren darlin anda aquí con nosotros ya no se puede quedar dice aquí le gusta andar ahí en la montaña y haciendo ejercicio verdad con precaución con precaución cabal cuidado cuidado mucho cuidado así que quiero que vean qué bonito nos hemos venido al río zumpul miren qué bonito está el río zumpul las pozas del zumpul aquí amigos pero aquí si es helado les digo que te vas a bañar ay dios miren no les gusta bañarse amigos nombre aquí si miren pero qué lujo ve ahí vamos cuidado pero la mano después cuidado cuidado qué bonito veníte voy a tomar una foto wow qué impresionante río zumpul amigos nos hemos venido hasta acá miren cuidado 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 peligroso dale al pasado primero no este río este puente no se mueve así como los otros más es artesanal pero no se mueve miren qué bonito como lo han hecho aquí pasa el río zumpul amigos miren qué fuerte está creciendo bastante el caudal del río aunque aquí les digo el agua es súper helada aquí se hace frío aquí bañarse quiere ganas pues hasta aquí arriba nos hemos venido ahora a grabar este vídeo para ustedes para que conozcan esta zona aquí caen los planes por las granadillas amigos esto está de lujo miren aquí prácticamente estamos en honduras ya no en honduras ahorita no pero si está bien cerca así que vamos a conocer cómo siembran el cilantro amigos yo nunca he visto cómo lo hacen me gustaría verlo ahí andan aquí si huele rico huele a cilantro a quienes les gusta el olor a cilantro yo creo que a todos les gusta así que ahorita a este lo hacen arrancado amigos ahí está qué lujo no hombre aquí el amigo está cortando cilantro cada cuánto se siembra este boladito cada semana cada semana para que haya siempre y es que se ve con todo y raíz se arranca va qué bonito se ve cómo cómo está aquí está nuestro buen amigo cómo le ha ido don nacho bien aquí visitándolo otra vez y aquí no cada vez nos sorprende con diferentes cosas aquí nunca había venido y cómo se llama aquí las posas del zumpul cómo le llaman a este turismo aquí como le llaman a este turismo posas del zumpul pues sí posas del zumpul ganas de bañarme me están dando y cuando venimos a hacer algo equipo aunque sea una maruchan pues sí hay veces maruchan con cilantro sólo hablan va le traigo otra vez a los amigos aquellos traigan calidad va ahí está tan buenos los sándwiches va estaban buenos sí miren aquí siembran bastante de calidad aquí están las plantaciones de cilantro ahí pedimos su número para llamarle ahí está qué rico huele verdad dale bien rico para las que no compramos esta semana huele bien el cilantro bonito está las raíces que sean posibles así que aquí encontramos esta plantación de cilantro bien bonita voy a pero qué rico huele mira esto aquí qué rico huele va como ganas de tacos me dieron ahorita que lo estoy mirando de agua de verdad a mí me dieron ganas de unos tacos los tacos con cilantro y la cebollita ni hablar el paisaje dentro de estas plantaciones es bien bonito puro árboles de pino también bastante calidad aquí ahí hay aquí diferente gente que siembra sus cultivos nosotros pues en esta ocasión vinimos a a buscar esta planta que está hermosa así se siembra el cilantro miren la matita bien hermosa calidad miren por acá la gente se rebusca para poder salir adelante y y eso es muy bueno miren por aquí pues me estoy dando cuenta que habían habían este como se llaman como se llaman puro chica los rábanos los rábanos a veces de tantas cosas como aquí hay tantas verduras hasta se le olvidan los nombres a uno por allá hay plantación de rábanos miren vamos a ver si nos llevamos una cora de rábanos porque está de lujo tanto rábanos por acá miren ya están buenos ya casi va a estar bueno todo esto puro rábanos creo que no es bonito aquí en chalate eso es lo que más me gusta de aquí del salvador y específicamente en chalatenango es que la vida aquí es algo muy espectacular aquí uno la aprecia tanto bueno yo creo que todos apreciamos la vida pero me refiero que se disfruta mucho con esta vegetación cultivos cosas muy buenas miren que hermoso amigos creen que no está de toque andar acá no hombre ver tanto rábano por acá ver cilantro ver otras cosas que son cultivos buenos pues eso es una maravilla amigos mire por acá no esto está pero de lujo y por aquí miren más cilantro aquí empieza la cosecha de cilantro está bien bonito así que espero que disfrute conmigo estos videos compártalo por favor yo soy Willy Walking grabo videos en todo el salvador amigos de propiedades vendo propiedades grabo lugares turísticos apoyen ahí el talento salvadoreño bueno no sé si es un gran talento subir videos o que va pero bueno si usted lo considera talento apoye lo nacional el talento nacional mire que hermosura amigos ya vamos a bajar allá otra vez bueno esta parte no hemos bajado para que ustedes vean como se ve los arroyos del río Zumpul esto es vida realmente hermosa caminemos acá acompañen a Willy Walking porque aquí andamos caminando por eso se llama Willy Walking el canal hey que le parece aquí está bonito bien bonito primera vez que viene aquí primera vez que viene qué lujo ya he venido aquí a la fila hasta hace como 30 años ya hace 30 años pero acá nunca había venido no hombre está bueno que haya venido también que hay un ramo de cilantro cilantro el cilantro no lleva rojo no pero con un ramo de estos ya me estás dando 30 dólares bien va dice que vayamos a arrancar el qué ahí porque quema y mira y nos va a vender rábanos preguntarle y tiene sí preguntarle vay bueno aquí vamos ya miren cargados amigos ya llevamos nuestra cajita de cilantro ya vamos don Nacho aquí bien cargado así de trabaja en El Salvador amigos en la rebusca ve don Nacho venga no hombre mire que calidad oye chica que lujo recién cortadito para unos taquitos sí hombre que lujo pues aquí trabajamos nosotros amigos aquí nos ganamos la vida del Zumpul jeje que lujo así que acompáñenos aquí a trabajar siempre dale dale pues aquí vamos ya miren aquí el buen señor nos vendió bastante cilantro y pues ya ven el cilantro está caro pero ni modo ahí toca llevar porque porque pues sí hay que llevar para la cena y todo eso así que el precio lo vale porque uno dele porque uno hay que pase hay que cocinar y no hombre el cilantro yo para mí es una gran cosa que no debería de faltar así en la en la refri para la comida porque el gran sabor que le da es inigualable entonces vamos ya aquí miren según como está el cilantro es carísimo eh bien van unos que unos 70 dólares algo así digamos porque sí están dando unas dos ramitas por dos horas imagínense el nombre o sea los vendedores de cilantro están haciendo pistos están haciendo millonarios con tanto cilantro en venta así que nos vamos y nos vemos más arriba vaya vaya hoy sí don Nacho ahí llevamos miren guijiles tomates cilantro para vender para darle ahí está vamos a hacer la venta loca vamos para arriba vamos ahí está vámonos entonces a cortar chiles donde don Nacho tiene bastantes ahí vámonos cómo está aquí de lodo amigos aquí está grueso pero vinimos aquí porque don Nacho nos va a regalar unos repollos de los que le sobraron de la corta que hubo porque el invierno el temporal se lo arruinó don Nacho de verdad ahí está pero la navaja no la traje don Nacho anda usted anda navaja pues sí anda preparado anda con todos los poderes grande está bien o pequeño no importa de todas maneras lo que sea así no los va a arrancar tiene que meter la cuchilla ajá ahora hay que deshojarlos va o no con hoja mejor bueno vamos a ver qué rollo hombre bastante le arruinaron don Nacho el temporal va pero hay unos cuantos buenos todavía estamos acá en la chilera que tiene don Nacho no hombre la vez pasada que vinimos empezaba penita hoy ya está en producción así que ya van a ver ustedes todos por acá amigos todo todo todito bueno entonces amigos ahorita voy a mostrarles aquí voy a cortar también unos chiles yo para para que salga ahí cortando chiles en el video el qué no es que la caja puede traer un montón como puede traer mil puede traer cien mil chiles por aquí estaban unos más o menos estos están pequeñones este está más o menos si este ya se puede vender bueno entonces mejor no hay varios aquí don Nacho que los corte mejor yo la verdad que no pero mire qué bonito se ve bien original estas son las plantaciones de chile guaco conocido juela este chile si está parejo este lo voy a cortar don Nacho viera que acaba de encontrar uno que está pero calidad mire con este se come completito todo un mes no le creo no le dije no le dije que es una vieja mucha ah pues sí uno que otro perdido tome mire así estaba no hombre enseñen la foto ahí pero están cholos ahí y su primo no tiene ahorita ya va no quiso venir tal vez ah no se dijeron que no estaba no estaba ahí está allá están unos chulos creo allá abajo ah no son dos ya como ese yo creo que ya no hay bueno aquí está otro más o menos están escondidos que lujo la calidad don si hombre bien bonito aquí seguimos en la dulce corta vean chilito de las pilas solo para muy para venir a cortar bien grandotes miren aquel ve aquí rebuscándolo dijo aquel no hay varios han dejado varios ahora que hay pequeños unos que se han podrido la cosa es buscar de los más grandecitos más sazoncitos la venta la venta así si si vamos este y aquí ya el verde oscuro ese es o sea todo se puede comer pero se daña más fácil el otro que no es verde oscuro mire papi ahí hay unos bien grandes pero no me puedo pasar vamos a ver aquí de abajo para arriba se ve todo de aquí para arriba se ve todo vean que todos los palitos están bien cargaditos aquí todavía no se llena la caja porque dice don Nacho que esos días cortaron entonces como que hay bancos más rebuscaditos que estén más buenos pero miren se ven que van a ver así como por unos cuantos meses y pues lo bueno es que va a haber producción gracias a dios va a haber pues que comer porque ya que ellos lo llevan a la tienda entonces sale sale bien pues porque ya le llega uno allá aunque sea a un precio más caro pero pero bueno así toca uno uno por comida no sé ustedes pero pero toca pagar toca pagar lo que sea pues todo por alimentarse bien entonces aquí un hecho tiene uy un sinfín de de hilera de de rábano y de rábano de chile que vamos pensando y un rábano y este ahorita ya casi nos vamos a ir porque son casi las cuatro imagínense andamos todo el día afuera de la casa pero así está esta cosa súper bonita y se disfruta la vista cortar nombre hasta el olorcito todo súper chivo nos trae don nacho a comprar tomates encontramos acá arriba amigos en las pilas ya y quiero que vean qué hermoso cómo tienen aquí estas lechugas romanas verdad que es un lujo estar acá linda bien bonita vamos a ir a ver allá a ver qué tal vámonos no hombre hoy si está pero calidad desde aquí amigos estamos viendo este lechugal que se ve súper bonito realmente miren esto da gusto estar acá de verdad desde que venimos del río Zumpul hemos disfrutado aquí este ambiente está bien calidad bien de lujo todo mire qué chulada bien original los surquitos y todo aquí siembran mucha lechuga los amigos y se da bien bonita la lechuga colocha romana de una moradita bien bonito los surquitos así que espero que que les haya gustado este video y bueno nosotros ya nos vamos miren como está el cielo bien bien bonito cuídense y muchas bendiciones nos vemos en un próximo video más hasta la próxima